Daniel Ortega, director provincial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dio a conocer que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene informado de manera permanente de la situación del clima a estas instituciones para que así ellos puedan tomar las medidas pertinentes y poner prevenir catástrofes naturales en nuestra provincia. Según el INAMI, para los días domingo y lunes, se tendría previsto una gran cantidad de precipitaciones en la provincia. El INAMI, por ser una institución adscrita a la Secretaría de Gestión de Riesgos, ellos nos envían semanalmente todos los pronósticos y también alertas, las mismas que son pasadas a todas las autoridades. Con este procedimiento solicitamos a las mismas para que se tomen en consideración estos avisos y las medidas necesarias para poder estar preparados en estas lluvias. De acuerdo al INAMI, el pronóstico para este domingo 18 y lunes 19, de mayo del presente año, los valores de las precipitaciones están bien altos y ya se ha pasado el comunicado a sí mismo a las autoridades para ver si podemos trabajar en algunas acciones de mitigación. Hizo un llamado a la ciudadanía para que no arrojen basura a las calles, ya que estas podrían obstaculizar las alcantarillas y esto podría causar inundaciones en la ciudad. Bueno, como decía, lo principal es mantener listos los drenajes, tanto los naturales como los sistemas de alcantarillados. Si mantenemos esto limpio y hacemos el llamado a la ciudadanía que no arroje basura en la calle, porque estas basuras al acumularse hacen el taponamiento de las alcantarillas y por ende se rebosan las aguas hacia varias viviendas. En los cantones de Nangaritza, Huaycimi, Zamora y el cantón Yacuambi son los sectores donde se ha detectado mayor cantidad de precipitaciones. También dijo que se prevé que para este día hayan intensas lluvias en la ciudad. Sí, tenemos las más altas en el cantón Nangaritza, en Huaycimi, está por los 79 milímetros, que son valores muy altos. Para la ciudad de Zamora está por los 49 milímetros, para Yacuambi está por los 61 milímetros. Para el día de hoy tenemos 3.5 milímetros y tenemos las lluvias no fuertes, pero están constantes. Si comparamos estos 3 milímetros para los 79 de los que estamos hablando, quiere decir que se prevén lluvias intensas. El año anterior se presentaron lluvias más fuertes que las del presente año, pero las lluvias que actualmente se presentan son más intensas, ya que el Inambi predijo que durante este invierno dejará mayor volumen de agua por las precipitaciones. El año anterior fueron más continuas, ahora son más intermitentes, pero en cambio tenemos mayores valores de precipitaciones, o sea, estamos hablando de lluvias más fuertes. Esa es la diferencia y claro, al final o son continuas, pero despacio, pero al final siempre van a causar daños. Y también cuando son las precipitaciones muy fuertes también nos causan daños. Y a eso tenemos que irnos, Yacuambi, preparando, sembrar esa cultura de prepararse año a año de toda la población. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.